Música Y de toda tu familia dándome esta arena Temos llegado hasta aquí Juntitos a festejar tu cumpleaños de hoy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy cumpliendo, ¿cómo se siente el cariño? Al lado de tu mamá, de tus hermanos, de tu señor y de tu papá Y de toda tu familia dándome esta arena Temos llegado hasta aquí Juntitos a festejar tu cumpleaños de hoy Cuando estás a menos y con los chicas de su vida Y tus amigos me dijeron que estás enferma Pero en este mundo no hay otra forma de evitarlo Sin esperar por un piloto que te proteja Y todo lo que ocurre en esta vida Se lo debemos a Dios Que es el único en la tierra Que puede decidir nuestro destino Es el caído, la vida eterna Muchas gracias a vosotros Y todo lo que ocurre en esta vida Siempre Pero siempre te recordemos Hey Mi niña bonita Más rico O chavito Como te solían llamar De Carlos Álvaro Tu gran amigo Y la familia De Carlos Álvaro Algo A ver si sí me compasía Junto a Cecilio y María Te hicieron interés Para que se divirtieran Lo disfrutes y lo compartieras Con todo aquel que te aprecia Y como tú lo pediste Se sintiera Con lo que se hiciera Venimos a festejarlo con tu acto de la playadera Amén, sí, sí, compañía, junto a Cecilio y María Te hicieron gente de nadie Para que te sintieras, no te encontré si lo compartieras Con todo el que te aprecia y como a tu lo feliz Te asuntieras, porque te hicieras Venimos a festejarlo con tu acto de la playadera Cuando le pedimos a Dios, me voy en el cielo Que te proteja mi crucero por mucho tiempo Cuántas oraciones harán por ti tus familiares Yo también quiero que te sales, cuánto lo siento Y todo lo que ocurre en esta vida Es la voluntad de Dios, esta del universo Que puede decidir nuestro destino Hoy te pedimos por tu regreso Y todo lo que ocurre en esta vida Es la voluntad de Dios, el Padre del universo Que puede decidir nuestro destino Hoy te pedimos por tu regreso N y N Récord y producciones Nelson Osuna Presentaron Siga con el Folclor Música 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 Música